Hola del otro lado del monitor, bienvenidos a Casa Baviera, el rincón de la cultura cervecera. Grupo Modelo está comenzando a expandirse en horizontes cerveceros, está comenzando a buscar un nicho de mercado nuevo y ha sacado al mercado una cerveza de trigo. Todo esto en búsqueda de esos estilos europeos que apenas llegan a las cervecerías macro de México. Solo el tiempo nos dará la respuesta definitiva acerca del mercado mexicano en cuanto a aceptación de la cerveza de trigo de modelo. Por todo lo anterior, la cerveza modelo de trigo constituye un obligado para todo Beer Law. Esta tarde tengo el privilegio de contar con mi querido colega, compadre, amigo, Yabal, Alberto Burton. Alberto Burton, ¿cómo te trata la vida? Todo bien, ¿a ti? De maravilla, mira, en este difícil trabajo que es catar cerveza, hoy con una cerveza no pedida, pedidísima. La famosísima modelo trigo. ¿Qué nos puedes decir tú de esta novedad? Pues ya, evidentemente, como tú lo has dicho, mucha gente ya nos ha pedido desde hace meses la modelo de trigo. Y también, por ahí, si quieren un versus, que incluso yo lo veo más práctico, que nada más la cata, entre modelo de trigo y bohemia. ¿Estaría bueno? Pues comentenlo, ¿no? Para irlo subiendo. Así es, las dos macro cervecerías mexicanas más fuertes haciendo cerveza de trigo. Estaría interesante un versus, a mí también se me antoja. Así que, pues si lo quieren, comentenlo, dale like y para que siga la tradición, dale dislike si crees que soy un pendejo. Y pues bueno, empezamos con el examen visual. Así es, de inmediato vemos que la espuma se disipa muy, muy rápido. Con respecto a la espuma de la adherencia a la pared del vaso, pues no, se resbala demasiado fácil. Un amarillo pálido, la actividad de carbonatación pues es ligera. Como tú lo has dicho, la espuma casi no... Oro pálido. Cuando la serviste ahí se vio, pues tuvo una coronación bastante bonita incluso, pero, pues como en cualquier otra cerveza así medio comercialona, se disipa rápidamente. Y de una micro burbuja, ¿no? Muy pequeña, ¿no? Pequeñita, unos listones que generan muy pequeñitos. Y fíjense que es opaca, pero no completamente, o sea, translúcida tiene un poquito, así se puede ver a través. Sí, claro. Y creo que yo, corrijanme si estoy equivocado, creo que las de trigo son muy pálidas, más pálidas que esta. Sí, aparte no es, o sea, sí es algo turbia, pero no tan turbia como una cerveza Hef, ¿no? Alemana. Hef Beisen, no, pues no, esta sería una de trigo. Pues es que el cuerpo de inmediato lo notas, este, muy líquido, ¿no? Muy acuoso, no, 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 no tiene esa consistencia de las cervezas. Y no es filtrada, ¿eh? Cabe destacar que sí tiene sedimentos, es un punto a favor de la cerveza. Pero no se puede, miren por aquí se le ve el sedimento. Algo de sedimento, sí. Que esto sí se ve ya bien opaquísimo. Así es. Ahí está. Sí, eso parece licuado. Así es. Sí, ven ahí como que la... Ah, como está ingresando ahí el sedimento de los restos de levadura sobre todo, ¿no? Exactamente. Pues vamos al olfativo, sí. Huele a trigo, pero muy ligero. Sí, da una notita por ahí cítrica. Pues nada que se deba recalcar en una cerveza de trigo. Pues es que no. La levadura, por ahí se asoma. No es tenue, no es tenue el aroma, pero tampoco, es muy marcada, marcado como debería decir. Pero sí es fácil apreciarlo. Sí, es fácil apreciarlo. Lo primero que encuentras es un olocítrico. Una notita por ahí a plátano, ¿verdad? Clásico de las cervezas de trigo. ¿Nada de lúpulo? No, no se asoma nada de la frescura de lúpulo. No hay algo que se deba destacar del olor. No. Ni visualmente. No, no, no. Más que no es tan opaca. De una vez vamos a pasar a catarla. Claro que sí, entonces... Mi estimado amigo. Prost. Prost. ¿Soy yo o le falta carbonatación? Sí. La noto como si se le hubiera... Hido el... El gas. La gas. Sí, 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 la carbonatación. Fíjate que la entrada en boca es sumamente ligera. Te deja el retrogusto de una Hep Bison. El amargor se nota, pero... Sí, como que no tiene gas. Como que le... Como si lo hubieras agitado. Sí, o sea, con los carbonatas. Bueno, yo me las tomo mal. Yo sé que yo me la mamo mucho así con el pinche vaso. No lo tienen que comentar, pero... Pero yo siempre lo hago y no me sabe así. Híjole, pues no, nada agradable. A mí no se me hace nada agradable el sabor. Sí me gustó. Sí la volvería a tomar, pero yo creo que nos tocó un lote malo. No sé, pero es... Pero en cerveza macro es muy raro que les falle en la cuestión de los lotes. Ahorita que vayamos a hacer el versus, ahí vamos a... Porque compramos dos y para ver si nada más cuesta o realmente la carbonatación es una porquería. Yo lo que recomiendo es así sola. A mí siempre me gustó tomarme las cervezas de trigo así, sin nada. Pero sí la puedes acompañar con que... Sí, a lo mejor podría ser con alguna carne blanca de cacería. A lo mejor por ahí pollo también. Pero no, no creo que nada más. Como acaba de decir aquí mi querido amigo, no... Pues a mí no sé, una brocheta, ¿no? Así de con morrón y su pollo. Así es, cebolla. Estaría muy bien, pero pues de ahí en fuera, pues no, sola. Sí, a mí en lo personal no me gustó nada. A mí sí me gustó, pero siento que ahí como que la carbonatación... Pues está rara, güey. No sé, cago. A mí el sabor se me hace muy desagradable, fíjate. ¿Tanto? Lo que pasa que estoy acostumbrado a las de trigo de Alemania y esta no ha nada que ver. Es acuosa. No, sí, o sea, ni en el cuerpo ni en la espuma. Tú sabes que una cerveza de trigo se caracteriza por tener una espuma, pero sí bellísima, ¿no? A mí me costó en la tiendita 18 pesos. Creo que ahí está cara, ¿no? Porque la bohemia yo la he visto en 16 pesos. 17. 17, ya hablo mucho. Y a 18 sí se me hizo un poco cara para lo que te están ofreciendo. Es que mira, la espuma parece de una lager. No parece de una cerveza de trigo, ¿no? Parece de una lager. Yo creo que también afecta a que le estemos así cada rato, pero se los juro que... No, no, es para generarle algo de espuma, pero como... Es una cerveza bastante ligera, fácil de tomar. Si estás empezando en eso de las cervezas de trigo, en ese estilo, pues qué mejor que tomarte una modelo. Antes de empezar con ya lo chingón, que sea Francis Ganner, Capuziner, Erdiner... Es una cerveza de trigo, ¿no? De Alemania, pero yo diría que hasta está cara para el precio, ¿no? Sí. Para lo que ofreces cara. Yo siento que es lo que... Tal vez fue la tiendita que la da un poco más cara, pero 18 pesos, sí, para lo que es... Como que ya está... Yo creo que 16 pesos sí estaría ya bien, o sea, equilibrado todo. Es que no... Porque obviamente por un precio así no exiges una... No te van a vender una Hep Bison chida. No, 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 no. No, pero prefieres tomarte mejor una buena lager, un comercial. Sí. ¿Qué es? Ándale. Sí, yo si la veo ahí en un restaurante, sí es más como que finón tomarte esta que una corona, pero incluso si puedes escoger preferentemente la modelo especial que esta. Mil veces. Mil veces, está más buena. O la negra modelo. Negra modelo. A lo mejor te gastaste dinero en una negra modelo, ¿no? Exacto, sí. De hecho. Sí, sí, sí. Y pues pasando al musidaje... Así es, mi estimado. Tenemos una banda bastante mítica. Así es. Tenemos hoy una banda muy mítica que es Camel, cabrón. Así es, una bandota yo creo de las 10 mejores bandas que existieron en todos los tiempos de rock progresivo. No son muy virtuosos, pero sacan unas cosas tan calmadas, tan espaciales. Sí, 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 sí. Y personalmente yo pienso que este es el mejor álbum de Camel. Sí, claro. Personalmente. Mira. Ya porque me escuché el Mood Madness y diría que es el mejor, pero la primera rola y dices, no mames, qué pedo. Sí, aparte de las intervenciones en la flauta, qué bárbaro. ¿Qué sabor le da en Super Twister? El guitarrista toca la... Toca la guitarra. También toca la flauta y canta. Los teclados, también canta el cabrón. El bajista, lo que me encanta de ese güey es que siempre está tocando lo mismo. Cosas muy sencillas, pero es que son bien pegajosas, güey. Es lo que te iba a comentar, Camel creo que lo sencillo y a la vez interesante de ellos son sus bases rítmicas, ¿no? Sí. Cuando batería y bajo van haciendo bases que se repiten. Ándale. No te da la impresión de que se repiten porque son tan ricas que armónicamente tú dices, ah, está bien sencillo. Son muy pegajosas. Pero están muy pegajosas y permite que el guitarro esté improvisando, pero si de lujo en la flauta o en la guitarra misma, ¿no? El del órgano también. Entonces la banda tiene como resultado algo muy digerible y que no es tan complejo como King Crimson en tiempos. Oye, yo en esta semana he escuchado mucho a Yes y siempre que los escucho digo, no mames, yo siento que es la banda más virtuosa de las famosas que han existido en el rock progresivo. Al menos de las setenteras, ¿no? Sí, porque está lleno de gigante, algo así. Esa sí es virtuosísima, pero ya se pasan de verga. Sí. Ya es algo menos digerible que Yes. Pero este, si no te late el rock progresivo y te gustaría empezar a escucharlo. Este es para iniciar, sí. Ajá. Camel es muy fácil de escuchar y más este álbum del Mirage. Sí, totalmente recomendable. Si por ahí lo tienen a la mano, descarguenlo, comprenlo, no sé, pero escúchenlo. Y pues bueno, sin nada más que comentar, estamos en Facebook, en YouTube y... Y ahí nada más, como caso de Aviera, para que ya estamos respondiendo más mensajes en Facebook. Así es. Yo también ya estoy poniendo mi Facebook, que era personal, pero ya también agreguenme, no hay pedo. Y para que le den likes a mis fotos. Y mi Instagram, ya estoy como Alberto Burton, ahí también para que me den unos likes. Y pues no sé, platiquemos, porque sí les respondo. Así es. Y tú, pues tu canal. Mi canal de YouTube, Sebastián Loagui, que ya le voy a empezar a dar mantenimiento. Y por ahí también en mi Facebook, voy a dar personal con el mismo nombre. Eh, pues yo creo que sin nada más que decir, ya para terminar con este mal sabor de boca. Mi estimado amigo, a la calificación. Un 7. Yo le daría un 5. Prost. Sí tenemos aquí el pizarro. No, se quedó allá desde la última cata, ¿verdad? Sí. Otra vez desde la calificación. ¿Qué idea que nos vale ver? Nada, otra vez. Y así, nada más así por el Prost y ya. Ah, el puro Prost. Nos vale ver. Mi estimado amigo, Prost. Traigo shorts. ¿Le cortó? Sí, sí, porque va a ser otro clip nuevo el... ¡Suscríbete al canal!